Música Soy Bosmeiri Solanora de Costa Rica, misionera comboniana, porque hice la experiencia del amor de Cristo y esto me llenó el corazón de mucha alegría y esa alegría fue la que quería compartir con los demás. Música Trabajado en Kenia, en Colombia y en el Ecuador, trabajaba en otra comunidad con los Masai en Doldol, teníamos un grupo de mujeres y pues con ellas hacíamos formación para ellas, para que fueran creciendo. Una vez la señora quería salirse del grupo porque no tenía dinero como salir adelante y necesitaba un tanto de dinero y a esta señora le digo yo, mira yo te voy a prestar ese dinero, cuando tú puedas me lo devuelves, pero quiero que no te vayas, que te quedes, si es posible, ¿verdad? Y después de algún tiempo viene la señora toda contenta y me dice hermana gracias, gracias y me devolvió el dinero. Cuando hacemos el camino con ellos, dándoles formación y todo, sus vidas también cambian. Tal vez nosotras como religiosas, misioneras, no vivimos su misma realidad, pero saben que pueden contar con nosotros. Entonces esto también a mí me anima mucho. Otra anécdota es que recuerdo que hicimos una plantación de aloe vera y esto era para hacer jabón, champú, para que ellas vendieran. Pero al principio nos tocó limpiar el campo. La gente no está acostumbrada a eso, son pastores. Y me decían ellas, hermana, me duele aquí, me duele aquí. Y luego yo, ah, no se preocupe, a mí también me duele aquí, me duele aquí. Entonces para decir, juntas hacemos el camino. Y entonces es bonito porque compartimos también nuestras anécdotas del trabajo en común. Y la alegría es verlas a ellas como van valorando el mismo trabajo que ellas hacen. Y entre ellas se animan y se ayudan para salir adelante. Las frases de Comboni que a mí me han tocado mucho es, la onipotencia de la oración es nuestra fuerza. Ese contacto con el Señor, pedirle a Él que nos ayude a ver cuál es el camino, responder a lo que Él nos pide, ayudar a la gente, de qué manera que le podamos dar esa dignidad que Él también quiere para todos sus hijos. Entonces esto es el motor que nos da la fuerza a nosotros para seguir adelante, vivir, que sea una experiencia o un caminar, pero con este Dios que nos anima, que quiere la vida en abundancia para todos y no para unos cuantos. Dificultades siempre las tenemos. Tener siempre ese ánimo, este coraje que también lo vemos mucho en las personas con las que colaboramos, compartimos la vida en sus realidades, la gente no se desanima. En Kenia dicen, Hakuna Matata, no hay problema, aunque sí lo hay, pero el ánimo es buscar. Buscar siempre una salida, una respuesta, una oportunidad, aquello que estamos viviendo para vivir mejor. La lectura que más me llamó la atención fue la de Mateo. Jesús que pasa y mira a Mateo, lo llama, se levanta. Y Jesús que dice, no he venido para los sanos, sino para los enfermos, no para los santos, sino para los pecadores. Entonces cuando comprendí esta lectura, pues dije, entonces yo también puedo ser llamada. Y esa fue también para mí una alegría de sentirme llamada. Siento que he puesto al servicio aquello que el Señor me ha dado. Mi entusiasmo, mis talentos, de la manera que he podido desarrollarlos. Y creo que también he recibido demasiado también. O sea, en este darme, dar mis energías, dar mis talentos. También el dejar mi país, mi familia. También he recibido otra familia, he recibido el cariño de las personas. Donde los grupos o las etnias donde he estado, siento que también me han enseñado mucho. Me han acogido, así como soy. Me han respetado, me han enseñado porque también siento que me han abierto. A veces tenemos nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Y el compartir con otras culturas, con otras personas que son completamente distintas a tu país, a tu cultura. Siento que para mí, pues me han enseñado mucho. Y me han enseñado a estar abierta. En el contacto con el otro, cada uno tiene su paso. Si yo camino rápido, a coger el paso de la otra. Creo que eso al principio no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo. Y a veces parece mentira, pero sí, caminamos muy rápido. Yo recuerdo que físicamente, ¿no? Y las mujeres me decían, hermano, es que usted parece un azamburo porque camina demasiado rápido. Y le digo yo, no, no, yo voy a su paso. Y de verdad, o sea, uno aprende a que en ciertos momentos, si yo estoy a mi canto, digámoslo sola, pues voy a mi manera. Pero ya cuando me siento con el otro, entonces, o sea, te invita a eso. Siento una palabra que me suena, caminar. Me hace pensar en Jesús que camina con nosotros. No podemos caminar sin Él. Necesitamos de Él. Y Él llena nuestra vida, le da sentido. ¡Oh, oh, 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 ea, 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 e